El Prototipo T Bienvenidos al canal de Sargento Setecia, nuestro canal de coches. Hoy vamos a hablar de dos prototipos que avanzaban en los años 90 en SEAT. Uno de ellos es el Prototipo T y el TL. Directamente vamos a comenzar hablando del primero, que ya podéis ver en imágenes. El Prototipo T fue presentado en 1989 en el Salón Internacional de Frankfurt, el IAA. Y directamente debemos de decir de este prototipo que avanzaba lo que sería el futuro de una berlina del segmento C para el fabricante español. Sustituto en este caso del SEAT Malaga que todavía continuaba fabricándose. Vemos unas líneas diseñadas por Yorgeto Yuyoro, por Italdesign, bastante limpias, con un color de carrocería plateado y unas líneas bastante modernas. Con un tipo de carrocería liftback en cinco puertas y en la parte trasera vemos un puertón completo con unas ópticas que también son de banda a banda, como los actuales SEAT. En el tema de los tapacubos de este modelo vemos la inscripción del Prototipo T y vemos que es un diseño bastante cerrado del tapacubo. Así como las líneas laterales vemos que tenía debajo de la puerta trasera el logotipo de Prototipo T. Debemos de decir que el coeficiente aerodinámico CX era de 0.243 en este modelo. En la puerta delantera, por ejemplo, vemos que ponía DESY by Yuyoro, sus medidas eran bastante buenas, 4.375 mm de largo, con una batalla que directamente vemos bastante buena, de 2.560 mm. Y un ancho delantero de 1.712 mm, con una altura total de 1.435 mm. Tenía unas proporciones bastante buenas, que directamente estaba entre medio entre un segmento C y un segmento D, directamente, y que conservaría bastante esas longitudes, el modelo de producción que saldría dos años después al mercado, en la primavera de 1991, el SEAT Toledo. Directamente el nombre de Prototipo T, precisamente la primera T tenía que ver con el nombre del futuro modelo. Vemos que tenía cámaras como retrovisores, algo que a día de hoy es bastante peculiar, y unos faros delanteros con un diseño bastante conceptual, un faro completo, una rejilla con una S bastante diferente a la que utilizaba por entonces SEAT. Un difusor delantero con unas rejillas centrales bastante buenas, y donde iría la placa central ponía también la inscripción de Prototipo T. Tenía un diseño bastante limpio. Esto fue una serie de conceptos que sacó SEAT con el Prototipo T, que luego vendría el Prototipo TL, y luego terminarían saliendo los Concept T y Concept T Cabrio. El concepto era Coupé. Por otro lado, vemos unas antineras de tipo redondo, directamente. Vemos una línea bastante actualizada, que incluso podemos decir que esta línea de diseño fue muy utilizada en SEAT durante todos los años 90, con modelos como el Ibiza, el Toledo, el Córdoba, Inca, Inca, Alhambra, y que por último remataron Toledo de la segunda generación y León de la primera generación. Directamente era un modelo que estaba bastante avanzado para su época. Este primer concepto no tenía interior, y directamente debemos de decir que la función de SEAT de este modelo es que fuera un superventas como lo era el SEAT Ibiza. Que por aquel entonces ya había superado el millón de unidades, o estaba próximo a ello, convirtiéndose el SEAT más fabricado de la historia, por delante del SEAT 127, que había conseguido ese logro o ese hito. Otro dato de importancia es que llevaba unos neumáticos Pirelli P0, directamente, con una medida 205-55 en tamaño 16 pulgadas de la llanta. Nada mal para la época, teniendo en cuenta que los coches comerciales salían con llantas de 13, 14 o incluso 15 en las variantes más prestacionales. Vemos una línea bastante redondeada, con unos pilares A, B y C bastante definidos, y unas taloneras con unas entradas de aire posteriores, que nos hacen ver que este coche era mucho más que un simple derivado del Golf MK2, el cual derivaba esta plataforma. Directamente dejó a todos anodados en el salón de Frankfurt, y directamente por eso se presentó un segundo prototipo a posteriori, que avanzaba todavía más las líneas de lo que sería el ProtoTL. Aquí, en estas siguientes imágenes, vemos lo que comentábamos, el logotipo de ProtoTL, que lo tenía en dos exquisiciones, y esa llanta tipo cerrada, que daba una refrigeración justa a los frenos de discos delanteros, que por tamaño eran de 280 milímetros, según tenemos en cuenta, con unos discos traseros de 226 milímetros. Otro dato a tener en cuenta, es que este modelo iba propulsado por motor físico, era directamente los motores 2000, que incorporaría finalmente toda la gama Toledo, desde el GL, el GLX y el GT, directamente, con 8 válvulas y una potencia de 115 caballos, que acabó incorporando, o derivaba directamente del Golf MK3, el 2E. Dicho esto, debemos de decir también que su parte posterior nos atraía bastante a nivel de diseño, y nos hacía ver lo que era realmente la berlina del siglo XX, finales del siglo XX, principios del XXI, porque como decimos, esta línea también fue llevada a cabo en el Toledo MK2, mucha parte de diseño. Bueno, en la parte posterior también tenía el logotipo de Desinba y Yuyaro, en la parte trasera izquierda, como estamos viendo, y vemos donde va al hoja de la matrícula una parte con bastante nervio, ¿no?, muy similar a la que acabó montando el Córdoba. Por eso decimos que este concept derivó en varios vehículos. Vemos el asidero por la parte inferior y, como decíamos, un diseño bastante limpio de la carrocería, para lo que estábamos acostumbrados a ver por aquellos entonces. Hablamos del año 1989. Con lo cual no estaba nada mal, teniendo en cuenta que el fabricante en su gama en 1989 solamente contaba con el Marbella, el Aterra, que era un derivado del Marbella, el Seat Ibiza y el Seat Málaga. Contaba con una cola de escape en cada lado, ¿vale?, doble cola de escape. Y vemos una línea también con un difusor marcado por la parte trasera, dando un guiño así a berlinas más prestacionales, como en aquel momento se estaban fabricando, ¿no?, y muy modernistas, sobre todo para la época. Vemos que tampoco tenía manetas, las tenía escondidas, un dato que a día de hoy muchos coches llevan, y directamente era el futuro de la marca, tal cual es lo que quería mostrar con este modelo conceptual. Dicho esto, debemos de decir que ese Proto TL ya está más definido, más evolucionado. Fue presentado al público en Ginebra de 1990 y directamente sus longitudes, así como su coeficiente aerodinámico, estaba inalterado, era exactamente igual, ¿no?, con lo cual quiere decir que ya podíamos ver un poco más cómo iba a ser el modelo de producción. Teniendo en cuenta esto, pues ya contaba con un interior físico y contaba con un diseño más derivado del modelo de producción, por decirlo de alguna manera. En estas imágenes últimas lo vemos aquí comprado con Ibiza. Pensad que esos modelos en la época, el Seat Ibiza contaba con potencias máximas de 100 caballos. Entonces, este nuevo vehículo iba a dar un salto cualitativo a la marca e iba a superar los 100 caballos de potencia en versiones altas de gama, ¿no? O lo vemos, por ejemplo, con un Marbella de color amarillo detrás. Era el inicio de Seat, lo que serían los años 90, ¿no? También hay que tener en cuenta que iba a ser patrocinador oficial de los Juegos Olímpicos de 92 y quería que todos los taxistas de Barcelona, pues, pudieran disfrutar de este tipo de modelo, ¿no? Lo que acabaría siendo el toledo de producción. Vale, dicho esto y sin enrollarme mucho más, debemos decir que este segundo modelo, que vais a ver en las próximas imágenes, contaba con espejos retrovisores que eran cámaras igual, instrumentación digital, volante multifunción y directamente contaba con otro diseño de llantas. Como decíamos, era más al modelo de producción que a un Concept Car como había pasado, ¿no? Si tenemos que dar un dato sobre un modelo que se parezca a este modelo Concept T, pues debemos decir que directamente se parece bastante al Lexus GS, diseñado también por Yuyoro, que salió al mercado en el año 91, por poner un ejemplo destacado. Bueno, estos Concept Car, por desgracia, no se conoce su verdadero actual, no sabemos si está en Italdesim, o bien los tiene la nave A-122 o por otra parte fueron destruidos. Sería bueno saber si siguen o no activos estos modelos. Otro dato a tener en cuenta es que sirvió para derivar otro Concept Car también, que no hemos tenido en cuenta, que sería el Proto C, que este ya derivaría directamente lo que sería el futuro Seat Ibiza. Con lo cual, se hizo varios Concept Car que querían mostrar cómo iba a ser su futuro y cómo iba a ser la ventaja de ese producto y esa Seat de los años de momento. Lo bueno es que el diseño que llegó a producción será bastante fiel a estos Concepts y eso es algo que debemos de tener muy en cuenta y que directamente es un dato muy bueno. Porque pudimos tener coches muy avanzados tecnológicamente a un precio bastante razonable y que fueron modelos de superventas. Aquí por ejemplo vemos el Proto TL que decíamos, con ese nombre de Proto TL debajo de la puerta, igual que pasaba con el Proto T. Y directamente vemos que tenía techo de cristal, un paragolpes ya más definido al modelo de producción, con toros en doble tono. Vemos un interior bastante más definido, por ejemplo, retrovisión interior ya era más del modelo de producción. Y es que estaba muy avanzado, tenía navegador, la instrumentación digital como decíamos, le valió unas a las cuatro puertas. Tenía equipamiento que directamente hasta el momento muchos Seat no habían tenido. Y esto es bueno porque evolucionaron bastante y salió un producto bastante bueno y que consiguió vender. De hecho se presentó un tercer prototipo que era el Proto TLD, que este directamente Yuji Aro lo presentó de forma privada a la marca sin que saliera a salir. Y ya este sí que definía un poco más las líneas del TE y el TL y ya cómo iba a ser el modelo de producción final. Que esto es bastante bueno también, ¿no? A nivel estético no quiero comentar mucho más porque el TL directamente era muy similar al concept T. Lo único que cambiaba eran los cuatro detalles que hemos indicado anteriormente. Una línea bastante buena. Con esto ya quiero despedirme. Quiero indicaros que os suscribáis al canal si os gusta el contenido. Y nos vemos en próximos vídeos directamente del canal. Que sea de vuestro lado este vídeo y esto es un pedacito más de la historia de Seat. Un saludo y nos vemos a la próxima. ¡Vamos a ver! ¡Gracias! Gracias.